Ana Catalina Emery, visiones y revelaciones completas, cuarta parte, la vida de Jesucristo de su Madre Santísima, época sexta, desde la conversión definitiva de la Magdalena hasta la degollación de Juan Bautista, cuarenta y tres, Jesús llora sobre Jerusalén. Desde Betania encaminóse Jesús por la mañana a través del huerto de los olivos para enseñar en un lugar donde se estacionaban comerciantes y albañiles y para sanar a los enfermos. Era el sitio donde se reunían los obreros que estaban ocupados en los interminables trabajos del templo. Habían instalado allí cocinas y las mujeres pobres cocinaban para ellos por unas monedas de paga. Entre esos trabajadores había gente de Galilea que conocía a Jesús por haber escuchado su predicación y algunos que habían sido sanados de sus dolencias. Había gente de Hichala, de los campos del jefe de Cero Babel y de un lugar de Tiberiades de la parte norte del valle de Magdalena. Jesús sanó a muchos de esos trabajadores. Se lamentaban con él de la desgracia del derrumbe acontecido hacía unos quince días y pidieron al Señor fuese a ver algunos heridos graves. Cien hombres menos siete fueron muertos en esta ocasión, además de los dieciocho capataces traidores. Jesús visitó a los heridos, los consoló y los sanó. A varios que tenían heridas o destrozos en la cabeza, los ungió con óleo y los sanó, tocándoles la cabeza. A los que tenían brazos y manos destrozados, los sanó con unciones y tocándoles las manos. Lo mismo hizo con los que tenían manos u otros miembros destrozados, que curaba tomando en sus manos esos miembros y las heridas de varios miembros las cerraba y quedaban sanos. He oído que les decía que llorarían aún más cuando la espada tocara a los galileos. Les dijo que pagasen los tributos al César sin murmurar, y si acaso no les fuese posible satisfacer su obligación, se dirigiesen en su nombre a Lázaro, que les ayudaría. Jesús les habló con mucha compasión. He oído a la gente quejarse, porque ahora no podían ya recibir ayuda alguna del estanque de Betesda. Que los pobres y enfermos que allí esperaban, no tenían ahora ayuda alguna y que hacía tiempo que no se obraba milagro alguno. Cuando Jesús llegó al huerto de los olivos, lloró sobre el templo diciendo, Si la ciudad no recibe la salud, el templo será destruido del mismo modo que cayó la obra que lamentan, y muchos más de ellos perecerán en su ruina. Les dijo que lo sucedido con la obra derrumbada, era una advertencia para ellos de lo que sucedería después. Dirigióse Jesús hacia la puerta Belén, de Jerusalén, a la casa donde María y José entraron cuando lo llevaban a él, después de los cuarenta días para ser presentado en el templo. En esta casa se hospedó Ana cuando fue a la gruta de Belén, y más tarde el niño Jesús, cuando de edad de doce años, abandonó la compañía de María y José junto a Magmas, y volvió al templo. Viven aquí muy piadosas personas en este pequeño albergue, donde se hospedan también los esenios y otras buenas gentes cuando están de paso. Ahora vivían aquí los hijos de aquellos padres que se acordaban del niño Jesús, pero ya no lo reconocían, porque no había estado más en esta casa, y pensaban que podía ser Juan Bautista, del cual se había esparcido la voz de que estaba ya libre de su prisión. Había aquí también un hombre anciano que se acordaba de todo lo sucedido en la niñez de Jesús. Le mostraron a Jesús una imagen de un niño envuelto en pañales, tal como María llevaba a su niño al templo. Lo conservaban en un ángulo de la casa, puesto en una cuna semejante a la que tuvo en Belén. Tenían unas luces encendidas delante de la imagen que transparentaban como a través de cucuruchos de papel. Dijeron a Jesús, Jesús de Nazaret, el gran profeta, hace treinta y tres años nacido en Belén, estuvo con su madre aquí. Lo que viene de Dios hay que honrarlo. Y así celebraban ellos su nacimiento durante seis semanas. Como Herodes, que no es ningún profeta, celebra su natalicio con tantas fiestas. Estas gentes eran creyentes de Jesús y lo amaban, así como a la Sagrada Familia, debido a la familiaridad con Ana y demás conocidos de la Sagrada Familia, y con los pastores de Belén que también solían hospedarse allí cuando iban a Jerusalén. Cuando Jesús se les dio a conocer, su alegría no tuvo límite. Le mostraban contentos todos los lugares de la casa y jardín donde habían estado María y José o Ana. Jesús se enseñó aquí y los consoló y se hicieron mutuos regalos. Les hizo dar monedas por intermedio de un apóstol, y ellos daban panes, miel y frutas para llevar en el camino, y por fin le acompañaron un buen trecho, cuando Jesús con sus discípulos se encaminó hacia la región de Hebrón.